Ya está poniendo excusas. Buenas tardes, señora. Sí, diga. Disculpe que la moleste. Sí, dígame. Mire, le llamo de Castilla-La Mancha Media. Soy Ramón García, del programa En Compañía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le presento a mi compañera Gloria Santoro. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí, ha colgado. Pero estábamos comunicando en Morse. Sí, yo hablaba y... Parecía la Guerra de las Galaxias. No, no, ¿sabes qué parecía? Encuentras en la tercera. Eso. Cuando están allí, pipapo, papo.